El día sábado, 28 de octubre, a partir de las 8 y media de la mañana, estaremos realizando, estamos organizando un evento que se llama Otra Mirada. Es un abordaje terapéutico integral porque vamos a tener, además de unos súper profesionales médicos que van a disertar, en forma simultánea se va a estar realizando también arte-terapia. Vamos a tener al profesor Eval Gastaldo y a la artista plástica Carolina Ferman que van a estar brindando tareas de arte-terapia que colaboran mucho a sobrellevar la enfermedad, canalizarla y expresar el padecimiento de la enfermedad a través del arte. Es libre y gratuita, no requiere conocimiento técnico alguno, justamente de manera que todos nos informemos y conozcamos un poco más sobre la enfermedad. Esta patología realmente afecta tanto a varones como mujeres, no discrimina edades y si bien hay formas de disminuir la posibilidad, no se puede prevenir. Entonces lo ideal es a tiempo diagnosticarla para poder ubicar un mejor tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!